El alma de toda vida cristiana es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos, la noticia comentaba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, celebra hoy la Iglesia, la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús Virgen. Y también nos encomendamos a la intercesión de la Beata Guadalupe Ortiz, pidiendo su pronta canonización. Pedimos perdón de nuestros propios pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos, Dios y Padre nuestro que tienes abiertas las puertas de tu reino, para los humildes y sencillos de corazón, ayúdanos a llegar a ti, ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús, por el camino de la fidelidad en las cosas pequeñas y el cumplimiento de los deberes diarios, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, pueden sentarse y escuchamos con atención las lecturas de la misa. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra, y les dirán, vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor, Dios en Jerusalén, y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, Queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos, Contiro y Etiopía, serán como tus hijos. Dios está con nosotros. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, Todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Dios está con nosotros. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Les saludo con alegría a todos los que nos siguen por la radio, ya de regreso a casa, dos meses fuera, con muchas bendiciones. Y mi saludo va contagiado del saludo del Santo Padre. Casi 12 minutos pude estar con el Papa, les hablé de Radio Natividad, de todo lo que hacemos en Puente Real. Y envío muchas bendiciones para todos los radioescuchas de esta estación. Una experiencia muy hermosa con el Santo Padre que nos llena de alegría y de motivación porque sabe la situación que vive San Cristóbal y la frontera está al tanto. Con tan solo decirle que mi obispo era Monseñor Mario Moronta, he hecho una buena carcajada de apoyo y de alegría porque conoce nuestra realidad. Por eso he regresado con mucha renovación, con mucha motivación, alegre. Estuve allá en Roma en el curso de actualización para los que trabajamos en los tribunales o en procesos canónicos en la iglesia en cada país. También estuvo con nosotros el Padre Jairo Clavijo, párroco de Barrio Sucre, que es el vicario judicial. Reciban esta bendición del Papa que se hizo presente en mi persona para todo este pueblo del Táchira y también para tanta gente que ayuda a esta diócesis desde la frontera de Cúcuta. Pues hoy celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús, unida a las Madres Carmelitas y la saludamos a ellas también. Como lo decía la oración inicial de la misa, una mujer fiel desde las cosas pequeñas, en las cosas y los deberes diarios. Así se hace la santidad y ese es el camino que nosotros tenemos que tratar de imitar. Hay gente que cree que para ser santo hay que hacer cosas extraordinarias y muy difíciles. No, la vida de la santidad, y ya lo dicen santos del siglo XX, como San José María Escribá de Balaguer, la santidad es en la vida ordinaria. Esta santa es del siglo XIX de 1873 y murió en el 1897. Pero ya muy cerca de nosotros, canonizado por Juan Pablo II, ya San José María Escribá decía que en el trabajo de cada uno es que tenemos que hacernos santos. Pero hay muchos por ahí que creen que para ser santo hay que cargar la cruz desde Caracas hasta la Grita y que me vean y ponerme espinas y hacerme llagas. Y entonces ese es el sentido que le damos a la santidad, que sí merece sacrificio y penitencia, pero no exageraciones. La exageración de la santidad es la vida diaria, en los pequeños detalles, vivir enamorado del Señor. Y por eso hoy la palabra es algo muy interesante, nos da un itinerario de vida. Fíjense que el Señor ahora va a Jerusalén, según lo que hemos leído. Estaban en Galilea, estaban encantados de la vida. En Galilea, fíjense que yo me pongo a revisar por internet y seguir un poco al Padre Toro, ¿no? Cuando estuvo en México, aquí mismo. Es como estar en Galilea, nadie le refutaba, nadie se metía con él, pero llegó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos ahora hay videos que lo atacan, que le enfrentan, que lo persiguen. Pobrecito, pues es el que se mete al Redentor, pues sigue el camino del Señor. Ese es el itinerario del verdadero cristiano y del verdadero santo. Yo cuando veo esa experiencia del Padre Toro y salen, al lado de un video de él en YouTube salen cinco de pastores evangélicos atacando al Padre Toro con otras cosas, pues uno ve que cuando el Señor estaba en Galilea, los discípulos estaban celebrando, se sentían bien, todo el mundo los aplaudía y seguramente como cuando los curitas vamos a los campos, que la gente nos da buen comérito, pero ahora van a Jerusalén. Y ahora ellos empiezan a pensar, no haya, no nos van a tratar igual, no permitamos que vaya el Señor a Jerusalén. Y el Señor le insiste, tengo que ir a Jerusalén y vayan adelante mío. Y pasan por Samaría y los samaritanos, donde el Señor tiene tantas experiencias positivas y bonitas con la samaritana, con el buen samaritano, y les dicen, no, aquí no se va a quedar porque como va para Jerusalén, pues que vaya para Jerusalén, que lleve paro en Jerusalén, ven, quédate con nosotros, que vaya para Jerusalén. Y ahí es donde entonces el Señor nos muestra que el trabajo final no son los aplausos ni los reconocimientos, ay tan santa Doña Florinda, tan linda mi viejita, venga para dar un regalito. No, el termómetro de un buen cristiano es ese final, y ese final de gloria, porque en esa persecución, sufrimiento y juicio, pues viene la gloria, la glorificación del Señor, y ahí es donde está la verdadera gloria del cristiano, la verdadera gloria del cristiano que sabe llevar la vida. Fíjense, San Lucas en algún comentario dicen que los apóstoles como que no tienen conciencia o no entienden, no comprenden lo que el Señor les está diciendo, porque Santiago y Juan actuaron como unos originales gochitos. ¿Por qué unos originales gochitos? Porque de una vez dijeron, pues vamos a hacer que caiga fuego del cielo y que acabe con toda esta gente, vamos a arreglar las cosas con violencia, vamos a arreglar las cosas con radicalismos, porque cuando uno está bravo y le hacen algo, uy ojalá le caiga un rayo, ¿no? Pues estos como los samaritanos no le pararon al Señor, ya querían lo peor para los samaritanos. Entonces, así somos muchas veces en las parroquias, en la catequesis, en los retiros de Maús, en los retiros de la renovación, en la cofradía del Santísimo. Como no puedo ir para el encuentro eucarístico, ojalá les llueva, porque ellos sí pueden ir y yo no, ojalá les caiga un palo de agua. Bueno, pasa también cuando alguien se pone como envidioso porque va a haber un matrimonio, el ex mío se casa con mi mejor amiga, entonces ojalá les llueva, así estaban los apóstoles, ojalá les pase algo. Pues el camino del Señor no es así, el Señor va hacia adelante, hacia lo que está trazado y ese es el camino de un discípulo, seguir el camino que el Señor nos marcó. Eso hace que nos llamemos discípulos. Y hoy que está tan en fuerza esto del discípulo de Maús, el discípulo de Maús no es para ir a parrandear, para ir a emborracharme, para tener negocios los unos con los otros, no. El discípulo de Maús es para saber llevar la cruz, para ir para donde está el que sufre. Fíjense que todo esto va en sintonía con lo del domingo. El domingo la primera lectura era terrible, sentados en sillas de marfil, con la copa llena, haciendo sus comodidades. Y no piensan en el camino de la cruz. Pues ojalá que nosotros seamos auténticos discípulos y hoy Venezuela necesita ese camino. El camino del Señor, el saber llevar el sufrimiento, el no buscar venganza, el buscar siempre la reconciliación. Con ese sufrimiento de Cristo se reconcilió la humanidad. Fíjense que yo siempre me detengo un poco en la experiencia del primer mártir que fue San Esteban. El primer mártir fue San Esteban. Y cuando estaban matando a San Esteban, ahí estaba San Pablo. ¿Cómo mataron a San Esteban? Apedreado. Y ahí estaba Saulo, que es San Pablo. ¿Y qué dijo Esteban cuando lo estaban apedreando? Una cosa que tenemos que copiarla a los verdaderos cristianos. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Cuando lo estaban apedreando. No les tengas en cuenta este pecado. Nosotros hacemos al revés. Señor, cóbratelas. Tú tienes la justicia. Tú eres el rey de la justicia. Tú sí, haz que paguen lo que me hicieron. Y entonces ponemos en el Señor una facultad que no tiene. Porque el Señor es juez de amor y de misericordia, no juez de castigo. El sufrimiento que nos enseña la iglesia, ¿cuál es? La ausencia de Dios. Cuando hay ausencia de Dios, se sufre. Suelten una niñita de dos añitos en el Zambil y escóndanle la mamá en un baño. Esa niña vive en el infierno. La ausencia de la madre para un niño es el infierno, pues la ausencia de Dios en nuestras vidas y en la eternidad es el infierno. Por eso, queridos hermanos, procuremos ser auténticos discípulos del Señor y sepamos llevar la cruz. Hoy en Venezuela muchos quieren tirarle la cruz a otro, especialmente a los que se han ido del país. Hay familias que tienen, la cruz se las está llevando al hijo que está en Chile, que no se toma ni un refresco para mandarle todo a la mamá y la mamá le da todo al hijo cervecero. Porque aquí en San Cristóbal hay mamás que tienen ese hijo cervecero, el otro no se toma ni un refresco en Chile o en Ecuador y aquí la mamá le suelta todo porque le llegan 100 dólares mensuales y todo para el hijo cervecero. Entonces le echamos la cruz al otro. Aprendamos nosotros a llevar la cruz. Nos ponemos de pie. Oremos hermanos a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que no nos cansemos de predicar el camino de la cruz y del valor del sufrimiento, porque a veces queremos escuchar que no nos hablen de eso, ¿no? La iglesia tiene que seguir predicando el camino de la cruz. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor también, hoy por las Madres Carmelitas, en esta intercesión, memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, para que el Señor suscite muchas vocaciones a la vida consagrada, de clausura. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por dar donatividad, por sus bienhechores, por tanta gente que quiere colaborar, por sus voluntarios, también por sus destinatarios. Roguemos al Señor. Por tanta gente que, al igual que esa actitud que tuvieron los discípulos en ese momento, quieren una religión light, donde no haya que trabajar, donde no haya que santificarse, donde no haya que cargar la cruz, para que el Señor les mueva el caballo como se lo movió a San Pablo. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Por los que tienen odio en su corazón y viven la religión también para odiar, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Quiero pedir por mi madre, que está hoy de cumpleaños, para que el Señor la siga llenando de salud y sobre todo le dé mucha fe, para que siga rezando por sus hijos y por tanta gente por la que reza. Roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. En silencio cada uno haga su propia oración. Padre bueno y amoroso, atiende nuestras plegarias por intercesión de tu hija consentida a Santa Teresa del Niño Jesús, que te da honor y gloria en la eternidad por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino y ustedes ofrecen sus buenos propósitos. Pueden sentarse. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te quedas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad hermanos para que este sacrificio, para la alabanza y gloria de tu nombre, y para la alabanza y gloria de todas las santas iglesias. Acepta, Señor, el sacrificio de la alabanza que vamos a ofrecerte en esta festividad de Santa Teresa del Niño Jesús, y concédenos que también nuestra vida sea agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo tu Hijo amado. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así decimos en la tierra sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Señor, llenos de su gloria está el cielo y la tierra. Santo, santo es el Señor, bendito el que viene en su nombre. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Viene ahora el momento más santo de la misa, Cristo se hace presente en medio de nosotros. Aprovechen ustedes también en casa esa presencia eucarística a través de la radio. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te adoro en la hostia santa. Aumenta mi poca fe, aumenta mi vocación, danos la conversión, bendice nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra parroquia y nuestra nación. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Aquí está Jesucristo, Él vive en el altar, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan Bosco, San Roque, San Arnulfo Romero, San José María Escribá de Balaguer, Santa Rosa de Lima y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos nuestros, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. El Viernes Santo en la cruz, Jesús dio la vida por nosotros. Cada misa es ese Viernes Santo. Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con nuestro Padre Dios, porque al igual que a su Hijo, nos va a dar la fuerza para cargar la cruz y ayudar también a cargarla de muchos, recemos todos al Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Y conforme a tus palabras, concedeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté siempre con vosotros. Dado fraternalmente el saludo de la paz. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Llenos de su gloria está el cielo y la tierra, santo es el Señor. Bendito, el que viene en su nombre, oh sana en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Mírenlo, aquí está, con la que tantos detalles tuvo Santa Teresita del Niño Jesús y así lo hace cada Carmelita. Él es nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar abracenada. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Ustedes en casa no pueden recibirlo sacramentalmente, pero digan esta oración. Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa. Para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. Los que van a comulgarse acercan y sentados en silencio y ustedes en casa, démosle gracias a Dios porque estamos vivos y podemos caminar con la cruz de Jesús. Le damos gracias a Dios porque tenemos una familia que nos ama, que nos quiere, nos extraña y nos defiende. Por los amigos, por los que nos hacen el bien, también por los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro. Y por la Santa Misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta. En silencio demos gracias. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Tú eres el hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi salvador. Hoy declaro tu majestad, incomparable es tu santidad, tú eres el hijo del Dios viviente, mi salvador. Tú eres el hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi salvador. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, tu Jesús, mi salvador. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Hoy es primero de octubre y comienza el mes de las misiones. El Santo Padre ha insistido en este mes de las misiones y por eso cada uno es misionero. Comencemos con nuestras familias, con nuestros niños, a hablarles de Jesús, a no cansarnos de hablar de Jesús, pero no para fastidiar, ni para decir Dios castiga, Dios condena, Dios es malo, sino para hablar, Jesucristo nos ama, Jesucristo dio la vida por ti, Jesucristo tiene unas grandes promesas, vive como Él te quiere para que puedas acercarte y recibir esas promesas. Hablemos de las promesas del Señor y cómo se cumplen en mi vida. También es el mes del Rosario. Recemos desde esta noche el Rosario, el mes de octubre, el mes de la Virgen del Rosario, esa devoción tan bonita y es la patrona de la diócesis de San Cristóbal, la Virgen del Rosario. La patrona del Táchira tiene el nombre de Virgen de la Consolación, pero como diócesis estamos encomendados a ese título, la Virgen del Rosario. Mañana celebramos una fiesta muy hermosa, la de los Ángeles Custodios, 2 de octubre, es el Día del Ángel de la Guarda. Cada uno tiene un Ángel de la Guarda. O la vayan a misa porque el Ángel de la Guarda se va a encontrar con los demás Ángeles de la Guarda en misa. No se va a encontrar con el Ángel de la Guarda en el televisor, en misa. Así como cuando nosotros nos encontramos con nuestra familia en misa, qué alegría verlos en misa. Los Ángeles mañana se van a encontrar en misa. Vayamos a la misa, al Sagrario. En Puente Real la tenemos a las 5 de la tarde y aquí se celebra a las 6 y media de la tarde. Hemos pedido que vayan muchos niños a la misa mañana con su Ángelito de la Guarda. Luego hay otra fiesta esta semana, San Francisco de Asís, tan enamorado de la creación de los animalitos. Y por eso en muchas parroquias hay actividad con las mascotas el próximo viernes. En Puente Real también tendremos a las 5 de la tarde. La misa será afuera en el estacionamiento. Rociaremos con el agua bendita a esta creación tan hermosa que son los animalitos. Y luego estamos invitando a todo el que quiera llevar un papel reclamando la salvación del planeta, tenemos que mejorar nuestra manera de vivir. Porque ahora todo se ha vuelto política, pero no pensamos que estamos dañando nuestra única casa común, el planeta. Pues en Puente Real tendremos después de la misa esa especie de procesión con todas las mascotas que vayan a Puente Real el viernes a las 5 y los niños que lleven su cartelito, cuidemos el agua, cuidemos los árboles, todas estas cosas que puedan escribir. Y el sábado 5 es lo que se llama la iglesia la misa de témporas, acción de gracia o peticiones. Hay que ir a misa el sábado porque en todo el planeta se celebra esta misa de témporas, que es el tiempo de pedirle a Dios las cosas que necesitamos y darle gracias lo que hemos recibido, sobre todo las cosechas. La gente del campo debe celebrar la misa de témporas. Nosotros también en la ciudad, pero con mayor razón, los que se benefician de la agricultura y de la ganadería, pedirle al Señor por todas esas cosas. Pues esta semana hay muchas cosas que hacer, así que ojalá podamos nosotros vivir estas experiencias. Y el 7, la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Nos ponemos de pie. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Señor, que esta Sagrada Comunión encienda en nosotros aquel amor que inspiró a Santa Teresa del Niño Jesús, el deseo de ofrecerte su vida por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor quede con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. Sigan rezando por mí. Ya llegó hoy el Padre Joel Altachir, así que nos veremos todos los martes nuevamente por Radio Natividad. Nos escucharemos y los que vengan, pues nos veremos en Radio Natividad y en Puente Real. La Santa Misa ha terminado en este altar, ahora comienza en sus vidas. Podéis ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Santa María, ven, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.